bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo de altura sirven los estiramientos hay técnicas para crecer en realidad es eficiente algunas técnicas de estiramiento para poder crecer antes de los pesajes tenemos a un gurú que en realidad hace que la gente mida más pues lo vamos a ver en el vídeo todos sabemos que a lo largo de la historia se han practicado en numerables técnicas de estiramientos para mejorar en el tema de las artes marciales la salud las posturas o incluso intentar crecer en altura pero esto es cierto de verdad se puede crecer en altura a base de técnicas o de estiramientos bueno pues vamos a comenzar por ciertos puntos el primer punto es que nosotros tenemos superficies articulares en los huesos justamente terminando los huesos tenemos también cartílagos que son capas lisas y elásticas que recubren esas superficies óseas del hueso y facilitan el deslizamiento entre unos y otros también nos podemos encontrar las cápsulas articulares donde tenemos una membrana sinovial que es una capa interna en la cápsula que secreta el líquido sinovial y que nos encontramos a los ligamentos que son el tejido conectivo fibroso que une huesos entre sí y que generalmente bueno pues es su función la de unir estructuras por último haremos referencia a los tejidos blandos circundantes los músculos tendones y fascias los músculos sabéis que cruzan las articulaciones y pueden estirarse al igual que sus tendones que pueden estirarse momentáneamente esto ya nos da pistas de algunas cosas que pueden suceder en algunos estiramientos y la fascia es como si fuera una membrana de tejido conectivo que envuelven los músculos y otros órganos y también puede verse afectada en lo que son los estiramientos y te estarás preguntando pero notas vamos a ver toda esta chapa para que se puede crecer en altura sí o no pues yo os diré que si se pueden ganar unos centímetros momentáneamente pero que tiene unas causas y unos porqués que hay que matizarlos para que queden bastante claros por eso os he comentado un poquito el rollo articular porque ahora vienen ciertas cosas con las que si se pueden ganar esos centímetros y ahora vamos a explicarlo ya sabéis que casi todo el mundo la mayoría del tiempo del día a día lo pasan sentado y además si lo enfocamos esto a deportes y a culturismo nos daremos cuenta que para viajar en avión o en coche también pasaremos muchísimo tiempo sentado y a qué me refiero con esto que nuestras articulaciones que también nuestros huesos nuestras cápsulas nuestros ligamentos nuestros tendones también se adaptan a esas posturas y no quiere decir que nosotros vayamos a crecer estirando o utilizando cualquier tipo de técnica suplemento o ritual aquí lo importante es que nosotros vamos a corregir unas posturas en las que pasamos el día a día y vamos a tratar esas articulaciones si hay tratamientos de esas articulaciones y se basan muchos de ellos en la decoaptación y ahora me diréis y qué mierdas es eso de la decoaptación pues bien la decoaptación articular es el proceso de separación o alejamiento de las superficies articulares en una articulación este término pues se utiliza pues en fisioterapia quiropraxis medicina deportiva y describe técnicas y maniobras que buscan disminuir la presión entre los huesos que forman una articulación ese típico hábito de chascar los nodillos bueno en este caso sería más bien estirarnos los dedos para separar esas carillas articulares eso sería un ejemplo de decoaptación pero al igual que lo podemos hacer con los dedos lo podemos hacer con la cadera con las centrales con las dorsales con las lumbares también con las rodillas con el tobillo y son maniobras obviamente que las tiene que hacer un profesional yo sé que ahora mismo en el mundo del culturismo cualquiera ya sabe de todo y cualquiera es profesional de todo y ya se va a poner a decoaptar y puede hacer mucho daño a una persona si no hace bien este tipo de maniobras por eso aviso no busquéis técnicas para decoaptar así a saco para crecer esos centímetros antes del pesaje porque podéis tener algún destrozo además tengo que incidir mucho en el cuidado y en el peligro que se puede tener en pre-competición debido a que por diuresis o por deshidratación los elementos articulares no están tan hidratados no están tan bien lubricados por ello es muy muy importante saber lo que se hace y cuántos centímetros puedo ganar yo con todo esto os debo decir que el efecto va a ser momentáneo ya que por la gravedad y por la postura nuestra altura va a cambiar aunque decoaptemos lo que son todas las articulaciones con buenas técnicas de decoaptación con muy buenos estiramientos y encima una hidratación si se pueden ganar varios centímetros sin tener en cuenta lo que puede ser la diuresis deshidratación o hidratación más o menos ronda una media de dos centímetros sólo con las decoaptaciones y con los estiramientos pero esto también no es seguro varía mucho según el estado de las articulaciones que tenga cada uno porque esto es muy personal no obstante quiero que entendáis que dependiendo de nuestras posturas al cabo del día pues tendremos un estado articular diferente y una alineación vertebral también diferente porque os digo vertebral porque es digamos la estructura más a estirar y decoaptar ya que los discos vertebrales por efecto de la gravedad y también de las posturas entienden pues eso a aplastarse un poco no y eso nos resta altura por supuesto pero también tenemos la cadera la rodilla y el tobillo y la decoaptación de la cadera es importantísimo ya que puede mejorar la alineación de la pelvis con la columna y así ganar un poquito de altura la descompresión de la rodilla y del tobillo es importante ya que en constante movimiento están sometidos a gran presión y es normal que sus articulaciones estén un poquito más comprimidas llegados a este punto del vídeo seguro que estaréis diciendo vaya pedazo de turra nos has dado que quizás nos pueda servir algo de utilidad pues bien aquí tenemos al protagonista del vídeo a este hombre llamado joao enríquez y que utilizando una técnica milenaria que ha pasado de generación en generación ha conseguido que personas sin hidratación sin estiramientos sin demás historias hayan podido aumentar su altura no sé si sois conscientes de la importancia que tiene esto porque para entrar en vuestras categorías ya no tenéis que penar más sólo tenéis que iros al estante este hombre intentando encontrar información sobre esta técnica he preguntado he llamado incluso el contactado con él para que me dijera cómo hacer todo esto y he encontrado algo de información por lo visto esta técnica se llama la técnica de repulsión magnética capilar y consiste en dejar la plataforma de medición lejos de lo que es el cabello o el pelo como si esa plataforma y el pelo fuesen imanes de un mismo polo para repelerse así puede mantener cierta distancia y ganar esos centímetros de altura os imagináis juntar esta técnica con la antigua doble visión borrosa contra picada ahí tenéis el combo perfecto pero no vayamos a dar por hecho que sólo pasa con un atleta vamos a ver otras mediciones de joao de este gurú de la altura y parece ser que aquí también aplica esa milenaria técnica consiguiendo esos centímetros extras para poder entrar en cada categoría y si nos remontamos a la hemeroteca podemos ver como hay también mediciones un poquito raras donde dejan cierto margen y tampoco miran o al menos no enfocan tanto a lo que son los pies y podéis daros cuenta que el que lo está midiendo tampoco le mira los pies cosa un poco rara verdad será porque han depurado más esa técnica será porque utilizan otro método diferente pues vosotros juzgad por las imágenes yo no sé vosotros pero a mí esto me saca de quicio y si sois competidores yo no sé por qué la gente no ha dicho más ni ha hecho más en este campeonato viendo el pensaje de este hombre no lo entiendo porque veo una situación de desigualdad de injusticia y de preferencia a ciertos atletas y eso yo no lo contemplo si ya estamos hablando de este campeonato aunque sea también trasladado al míster olimpia como os he puesto anteriormente en las imágenes los que tallan hace van ni siquiera le miran los pies cosa que es obligatoria porque por si puede llevar plantillas por si supina en exceso si se pone de puntillas que para mí es que me parece un cachondeo todo esto denota que les importa una como coloque los pies si tiene plantillas y lo pone de puntillas lo único que les interesa es que les dé la altura y eso para mí es inconcebible en un tallaje que no se miren todas estas cosas la verdad y bueno colega dale un me gusta no suscríbete todas esas cosas apóyame para que siga haciendo vídeos y demuestre cosas que otros no ven y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código en nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo